Sí, soy yo mismo, Manolín, el médico de la salsa, desde La Habana, Cuba. Y lo que tú y yo tenemos se llama... Química. Vamos a darle. Tú y yo tenemos química. ¿Cuál? Química. Química. Tú y yo tenemos química. 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 Tú y yo tenemos química. 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 Si tú me miras yo te miro, si yo te hablo tú te ríes, si tú te ríes yo me río y formamos tremendo lío. Si tú me miras yo te miro, si tú me miras yo te miro, si yo te hablo tú te ríes, si tú te ríes yo me río y formamos tremendo lío. Y yo tenemos química. 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 Unas cuantas cosas más que no sé cómo se llama. Y yo tenemos química. 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 Unas cuantas cosas más que no sé cómo se llama. Tus ojos son luceros, que alumbran mi camino, tus besos como el viento, que guían mi destino. Tus ojos son luceros, que alumbran mi camino, tus besos como el viento, que guían mi destino. Si tú me miras yo te miro, si yo te hablo tú te ríes, si tú te ríes yo me río y formamos tremendo lío. Si tú me miras yo te miro, si tú me miras yo te miro, si yo te hablo tú te ríes, si tú te ríes yo me río y formamos tremendo lío. Y yo tenemos química. 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 Unas cuantas cosas más que no sé cómo se llama. Que tenemos química, química, unas cuantas cosas más, que no sé cómo se llama Pero niña, tú y yo somos tal para cual, el uno para el otro, nadie como nosotros Somos tal para cual, el uno para el otro ¿Cómo? Nadie como nosotros Somos tal para cual, el uno para el otro, nadie como nosotros Porque nadie, nadie, nadie más Somos tal para cual, el uno para el otro, solo somos tú y yo Nadie como nosotros Somos tal para cual A la batalla Nadie como nosotros Somos tal para cual Nadie como nosotros Camina Nada se compara ¿Cómo? Contigo Las emociones más profundas ¿Y qué más? Y tantas ilusiones Solo han podido descubrirlas ¡Vive acá!